Este sábado a las 14, Irina Sternig presenta Tecno 23. En esta emisión, Todo Tecnópolis, lo que tenés que saber para disfrutar de la mega muestra de ciencia y tecnología. Además, la visita de Rafael Coanó, director del Centro INTI, Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, para hablar de la producción pública de medicamentos en laboratorios. Y también en Haciendo Historia, Cómo Nació el Rastrojero. Y en el Versus del Día, Cómo ver televisión digital terrestre, conversor estándar o USB para la computadora. Tecno 23, con Irina Sternig, este sábado a las 14 por CN23, Cultura y Noticias.